Gracias. Enzimas recombinantes. Entonces, vamos a ver qué son las enzimas recombinantes y cómo se apita. Las enzimas recombinantes son proteínas. Y las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos. Imagínense que las proteínas son adenticos y los aminoácidos son los que sí son adenticos. Como nuestro cuerpo, nuestros músculos, los tendones, cartilagos están compuestas por proteína, pues no es una sustancia desconocida para nuestro cuerpo. Entonces, estas enzimas producen reacciones químicas en nuestro organismo. Como les decía, son sustancias que el cuerpo reconoce. Por ese motivo, no producen alergia. Si eventualmente se les presenta alergia con algún paciente, es alergia al excipiente. O sea, a la base en donde están las enzimas. Pero a las enzimas como tal, no hay alergia. ¿Ok? Es un producto que es médico, es seguro y te cuenta con los servicios para tu uso en este país. Son tres enzimas con las que trabajamos. La alifaza, la colagenaza y la hialuronidaza. Las enzimas suelen venir en dos formas de presentación. En un vial, que es el de la derecha. En donde vienen las tres enzimas juntas, que es el 25cc del laboratorio La Santero. O pueden venir por separado, que son estos tres casquitos. Uno trae la alifaza, otro trae la colagenaza y otro trae la hialuronidaza. En mi opinión, es mejor que trae la hialuronidaza. Porque los otros, hay hasta que reconstituirlos. O sea, hay que ponerle líquido, porque ellos vienen en polvo. Para poderlas utilizar y es menor cantidad que pueden dar cuenta. Entonces, a mí, aunque el laboratorio es muy bueno, ya les voy a hablar del laboratorio también. Pero, en lo personal, a mí me gusta. Buenos días, adelante. Me gusta, me gusta hacer este... En lo personal, yo trabajo con el enzimas de la santero. Ok, vamos a hablar un poquito de cáncer. La alifaza. La alifaza trae la hialuronidaza y los adipocitos. Pero los adipocitos de las células, ¿verdad? Van a quedar intactas. Esta enzima no va a romper los adipocitos, a diferencia de otros tratamientos que se los rompen. Por eso, debemos hacerle esta acotación a nuestros pacientes, ¿verdad? Para que la persona siga un estilo de vida que le permita mantener la mejoría que se ha logrado con la enzima. ¿Ok? Porque si la persona sigue comiendo mal, en nuestros días, definimos la sana, se le va a volver a poner la cáncer. ¿Ok? Entonces, la colágena. La colágena se descubre del colágeno tipo 3. Nosotros tenemos el colágeno tipo 1, el tipo 2 es casi inexistente y el tipo 3. El tipo 3 es el que se produce ya en la edad adulta y no es de buena calidad. El tipo 1 es el que se produce en los niños. Si ustedes le ven la piel a los niños, es una piel como porcelana. Esa es la piel que todos quisieron. Pero bueno, tenemos el colágeno tipo 3. Entonces, la colágena excluye el colágeno tipo 3 de mala calidad y que por ende está mal estructurado. Recordemos que el colágeno da la estructura de nuestra piel. ¿Ok? Que sustenta la firmeza. Es la base de la piel. Entonces, estimula la formación del colágeno tipo 1 o tipo 2 de mejor calidad para que propone una estructura ordenada en el sitio donde lo estamos inyectando. Porque entonces estamos quitando la grasa. Al quitar la grasa se nos puede producir placidez, obviamente. Sobre todo cuando la persona tiene mucha papada o tiene mucha grasa aquí en el tercio interior de la cara o en los brazos, ¿verdad? Pero al quitar la grasa, eso caería. Pero la con la grasa... A ver, no cambien la lámina, por favor. Ya, ahí. Este, ¿me he quitado la grasa, por favor? ¿Me he quitado la grasa, por favor? Gracias. Gracias. Entonces, estamos hablando de que cuando la limpa se actúa, ¿verdad? Y destruye la grasa de la zona, esa zona empieza a caer aquí. Si duele tos y mucha grasa, ¿verdad? Produce placidez. Pero esto no ocurre con las enzimas de combinantes, porque la colágenasa va a dar la estructura. Se viene a enriscar y pesa la piel inmediatamente. ¿Ok? Entonces, va a eliminar la placidez que se pueda producir por la pérdida de la grasa. Estaba allí. Y la hialuronidasa promueve la descomposición de carbohidratos complejos como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, tan nombrado en este contexto, es una estructura que nosotros la tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, el ácido hialurónico hace que se repete al líquido. El ácido hialurónico atrae líquido. Cuando nosotros colocamos un ácido hialurónico reticulado en los surcos, en las rugas, ¿verdad? Para este relleno. Una de las cosas que uno tiene en cuenta es de no poner mucha cantidad, porque con el paso de los días, eso va a atraer agua y va a aumentar. Claro. Por eso es que ustedes a veces ven que, sobre todo en la abertura, en las zonas hialurónico, es por eso. Porque pone mucho ácido hialurónico, aparte atrae agua y va a aumentar. En este caso, la hialurónica es una que rompe el ácido hialurónico. El romperlo, ¿verdad? Va a permitir que ese líquido que puede estar acumulado entre las células de las zonas 3. ¿Dónde el líquido acumulado? En las células. En esos huecos feos, hay líquido acumulado entre las células. Incluso en las ojeras, a veces, no pueden seguir exactamente si lo que la persona está en grasa o en líquido. Entonces, ponemos dos líquidos y sabemos que las líquidas van a estar en grasa y líquido. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos. Entonces, hay tres laboratorios en este momento que son los que están llevando, digamos, la vacuna. En cuanto a las enzimas, la producción de las enzimas, tenemos la prueba de cero, que es la que nos presenta las enzimas por separado. ¿Verdad? ¿Qué son? ¿Para qué parte del cuerpo son? Estas son para el rastro. Las medias son para celulitis. Y las altas, los high, son para fibrosis. ¿Ok? Este, también, en esta presentación. Y en esta, es un poquito extraña, porque aquí vienen las enzimas. Este es el líquido, pero reconstituida, y aquí viene el azol hidrónico en la ampulla. O sea, porque viene esta presentación tan extraña, pero viene esta presentación tan extraña. Por favor, no celular. Es una transferencia de 20, ¿no? Sí. Entonces, esa es la presentación de las enzimas PVC, ¿verdad? La presentación de las enzimas, como les decía antes, ellas vienen en una sola, en un solo vial, vienen las tres enzimas. Y actualmente, hace pocos meses, este, este laboratorio sacó las dos, este, unidades que le faltaban porque originalmente eran estas, las decían unidades internacionales, ¿verdad? Ahora sí son las del 500 y las del 500, o sea, tiene mayor peso molecular. Ahora, si nos vamos a las del 500, vamos a ver, esta sería para el 50, esta sería para el 50, esta sería para el 50, esta sería para este tejido fibrosa. Ahora, la de 100 y la de 100, entre la de 100 y la de 100, pero la de 100 y la de 100 y la de 100 se quita hasta los 2. Gracias. 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 Y le ha dado muy buenos resultados. Porque estábamos trabajando con el cliente y estábamos dando buenos resultados, pero en el caso de, por ejemplo, los celulares nos quedan todos en vibración o apagados. Por favor. Gracias. en brazos los vamos a usar con mucho cuidado porque esto tiene sus medidas de uso que ya las vamos a ver entonces si vas a usar unas enzimas de tan alta potencia para los brazos tienes que usar mínimas tardías, ¿ok? con responsabilidad, eso es así con responsabilidad y el rostro como te acabo de decir es un muy agostagado el rostro muchas gracias el rostro, lo tiene en la papada, también antes de que no se le des el cuello, ¿verdad? Este también lo puede ser, vamos a decir, muy bien, aquí en brazos o en celulitis. Perdón, no. Así es como la de ella. O en el celulitis, en el caso de la celulitis, ¿verdad? Es las personas que tienen una celulitis normal. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ok? Con la práctica van a ir bien. ¿Cuál van a trabajar? ¿Ok? De acuerdo, a los pacientes siempre es evaluable para saber lo que el paciente necesita. No es lo que el paciente quiere o es lo que el paciente necesita. Con el paciente puede querer mucho. Esto le puede hacer otro. Está en este laboratorio que se llama indiotex, que es una enzima que se llama psilocytex. Estas enzimas están con muestras de los pacientes y manitóricos. La ya es la misma, ¿verdad? Que es la que se compone, los carbohidratos con que nos dan la celulitis. El manitóricos está de los radicales libres, los radicales OH, ¿verdad? Estos radicales OH son los radicales que atacan a nuestras células, dañándolas. Y por eso es que nosotros, este, hacemos tanto el paciente como el paciente para atacar a los radicales OH, ¿ok? Esa es la protección en el ADN, o bueno, que sí puede estar necesito que es un activo que favorece la protección celular. Y, ¿cuándo podríamos usar? Yo no sé si se usa la venta aquí entre los niños. Este, pero ¿cuándo podríamos usar un, este tipo de, encima? En el caso en que las personas tengan mucho edema, o sea, sean personas que uno vea que están pinchadas, que son personas que les son muy líquidos, ¿verdad? Podemos usar eso encima porque enseguida les vamos a adrenar todo el servicio y le vamos a quitar el servicio de los radicales libres o altos. Sin embargo, en mi opinión, o en mi opinión, o en mi opinión, no sé si lo ven aquí en Perú, no es una enzima que sea muy comercial. Hay otras en el mismo laboratorio que vienen aquí, y a la unidad de San Marito y Paz. Eso sí tiene ya un tiempo. Pero, este, bueno, en mi, yo en mi caso, este, me casé para trabajar con las enzimas de las artes, de laboratorio de las artes. Las artes que son las más fáciles de manejar, en general. O sea, vienen las tres, y vienen por unidades internacionales, y ya sé bien cuáles son las que hay. ¿Ok? Entonces, como somos los aminoácidos, debemos esperar, ¿verdad? Amino ácido, ácido. Tenemos que esperar que el paciente tenga la sensación de ardor, de fabricación, así como de dolor al terminar el efecto de la anestesia. Cuando es el otro, si ustedes no desean, se puede poner la anestesia, ¿verdad? Para que a la persona no le, no le duele la anestesia. Sin embargo, cuando es el otro de las anestesia, va a sentir un poquito de dolor, así como va a recibir también ardor. Este es un momento rato, ya, que es por hora. ¿Verdad? Y también la persona se va a sentir echada. Y se va a sentir echada. ¿Por qué? Porque la vamos dentro de mi sector. Estos son los materiales, ¿verdad? Que hacen falta para trabajar con las enzimas recombinantes cuando vamos a trabajar cualquier parte del cuerpo, excepto cuando queremos hacer lo que podemos denominar una mini libro. En el atómico. Pero si lo vamos a poner en el otro, en el brazo, en el mismo atómico, en el mismo atómico, en las piernas, dentro de lo que queremos. Estos son los materiales. Siempre tenemos que tener nuestros materiales de victoriosidad. Y siempre debemos estar pendientes de la actividad y de la actividad para no causar una situación altísima, ¿ok? Entonces, las zonas que se van a abordar, se deben abordar, ¿verdad? Con la anticepsa que requiere ese caso. Para que después no, no haya problemas. Entonces, necesitan las enzimas recombinantes. Férnese unidad, ¿verdad? Que trae 25 cc, a menos que la persona se vaya a hacer un tratamiento de abdomen. Es un bien que no va a durar, que es bastante. O sea, no va a alcanzar para hacer bastante tratamiento. Porque las medidas que se ponen en el 3.0.1 y el 3.0.5. O sea, que es un tratamiento terrible. ¿Es un tratamiento de 25 cc de tracción para toda la ciudad de abdomen? Sí. 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 ¿Cuál es el tratamiento que se va a hacer? ¿Por qué? En el mínimo cada 15 días. Porque a los 15 días es que tú estás viendo los efectos. O sea, en el transcurso de 15 días vas a ver los efectos de la misma. Gracias. 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 Si puedes poner su crema en esta ojera, pero en las ojeras son máximo cuatro puntos, eso es un momentito lo que vamos a trabajar ahí. Entonces, ya queda el tema de la persona que está trabajando y del paciente, si quiere la crema necesitar. Yo no la puedo. No, 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 no se combina con ilocaína. ¿Cuál es la diferencia? La sangria no, tampoco. No, 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 no. Ninguna se combina con ilocaína. Se pone ilocaína, les acabo de decir, cuándo trabajamos con las enzimas en bolo. En bolo quiere decir que las estamos trabajando dentro de un suelo. Entonces, ahí ponemos ilocaína en el alcohol porque tenemos que hacer abordaje con una aguja o de 21G o de 18G, que son agujas muy grandes. Es la única manera, pero directamente en la enzima no va y no cae. Eso es un otro lipolítico, pero en las enzimas se combina. ¿Tengo claro? Ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, antes de trabajarlo, sí le puede adormecer la zona con hielo, voy a tener unas unas cositas plásticas que son azules. Ya van a poner en congelador y las ponen al abdomen y eso disminuye la sensibilidad de la droga. Hay un artículo también que si uno tiene que nos ayude, uno va poniendo el martillo para que la vibración del martillo disminuya el dolor. Yo tengo uno y lo vamos a ver. Entonces, les hacemos recombinantes en rojo y en papá. Ahora, revisamos el marcaje de la zona donde vamos a aplicar. Una vez hecho esto, aplicamos el crema anestésica, ¿verdad? Para el gel o crema anestésica, el tiempo que se espera depende del que se usa. Hay un gel que, según me dicen, yo no lo conozco, va inmediatamente en lo que uno lo pone. Hay unas cremas anestésicas que tardan. Entonces, ya depende con el producto que ustedes trabajan. Y hacemos la introducción del volumen. Aquí en estas zonas vamos a introducir entre 0.1 a 0.3 cc por punto, dependiendo de la cantidad de tejido que queremos disminuir. Vamos a trabajar con una aguja 30 g o medio en ángulo de 45 o 90 grados. Esto va a depender de la zona que estemos abordando. Allí pueden ver en la primera foto el tema del marcaje. El marcaje no es tan cercano. El marcaje es entre 1 y 2 centímetros, ¿verdad? De un punto al otro. Y lo de 0.1 a 0.3 cc, lo deciden hacer. Si es una persona que tiene mucho tejido graso, mucho líquido retenido, pues le ponemos 0.3. Si, por ejemplo, me lo quiero poner yo, me pone 0.1. Este, es bueno recomendarle a nuestro paciente que le hemos trabajado papada, que usa una mentonera por las noches, ¿verdad? En el tiempo que dure el tratamiento, para ayudar a aplicar ese tejido en su sitio más rápido. Si no lo usa, igual se le va a fijar, pero usándolo va a ser más rápido. En ojeras. Para aplicar este producto en ojeras, debemos evaluar muy bien para saber quiénes son los candidatos a este tratamiento. ¿Quiénes son las personas que tienen las ojeras inflamadas? Esos son los candidatos a colocarle encima. Porque si son personas que nada más tienen las ojeras oscurecidas, las enzimas no aclaran ojeras, ¿verdad? Exactamente. Si no ven las personas, o las ojeras inflamadas, ¿verdad? Ya, ese es el requisito. No importa si es agua, no importa si es grasa, lo que está allí. Lo que importa es que esté inflamada y nosotros no vamos a desinflamar. Ahora, si la ojera está en su forma normal, pero lo que está es oscurecida, ya eso es otro tratamiento, ¿ok? No es enzimas. ¿Cómo se aplica? Ahora, el abordaje se hace desde el borde inferior del hueso infraorbitario, o sea, el huesito este que tenemos aquí, desde aquí, hacemos el abordaje. No hacemos así aquí, ¿ok? Como con plasma. Para las que han estudiado plasma conmigo, que el plasma lo ponemos directamente en las ojeras, no. Aquí lo abordamos desde el huesito, ¿ok? Tenemos que evaluar muy bien la zona para ver si hay o no la presencia de vasos sanguíneos. Si damos un vaso sanguíneo, no vamos a pensar en esa zona, porque seguramente le vamos a hacer un hematoma. Se lo podemos hacer igual, porque a veces los vasos sanguíneos no se ven, ¿ok? Y esto es una zona muy vascularizada, como decía él. Pero, evaluando, ¿verdad? Vamos a evitar en un gran porcentaje los hematomas. Se trabaja, si quieren le ponen la crema anestésica, yo no la pongo. Con una aguja de 30G, un medio, en ángulo de 15, o sea, casi que es paralelo a la piel. Y se aplica 0.18C por punto. No aplicamos más, a pesar de que habita, que podamos ver unas ojeras muy limitadas. Porque, este, podemos reducir demasiado. Estas son, esto es el mondito. ¿Cuántos minutos? Máximos son cuatro puntos que vamos a hacer. De tres a cuatro. Pero cuatro son los puntos máximos, ¿ok? No hagamos de cuatro. Esto depende de la cara del paciente. Porque, fíjate, en mi caso, vamos a ver que me hacen uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Más o menos. Más o menos, puede ser un centímetro nuevo. De distancia. ¿Ok? Pero, pues, no. Si le ponen más, le podemos fundir las fuerzas. Las enzimas recombinantes en brazos, lo que se llaman las alas de morcero. Esto vale también para los brazos que están gorditos, que todavía no tienen placer. ¿Ok? Pero, como lo que mostramos, nos preocupa es la placer. Entonces. Este, ¿a ustedes les mandaron un interés a su web? Después de evaluar a la paciente, realizamos el mismo procedimiento, ¿verdad? Marcajo de la zona, la aplicación del gelo en la clema anestésica, y aquí aplicamos entre 0.1 a 0.3. Dependiendo de la cantidad de grasa acumulada en la zona, en ambos los de 90 grados. Y aquí, hay una pausa que tienen que, este, que les tienen que dar clara. Y nosotros vamos a trabajar brazos. Bien, ponemos el brazo, ¿verdad? Y vamos a trabajar en esta zona, 90 grados en la zona. ¿Ok? Es así. Como vamos a hacer. Claro, porque si entramos desde aquí, el brazo con la aguja me ponen a un manual. Si lo ponemos así, no es un ángulo de mover, es un ángulo de 360. ¿Ok? ¿Me quedé claro? Porque la forma de la mano, ¿no? Esa es mi duda de esto, está abajo. Claro. Esa es mi duda de esto. ¿Se asistir tiene que dar en un ángulo de 90 grados? El trabajen brazos con el paciente centrado. Gracias. 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 Entonces, ahí pueden ver un átel y después de el uso de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. Entonces, ahí pueden ver un átel y después de la enfermedad. que se utilicen, ¿verdad? Todo lo que puedan que aprendan que los ángulos de colocación de los activos hacen la diferencia entre los tratamientos funcionarios y no funcionarios. ¿Ok? Porque si nosotros, por ejemplo, ponemos este tratamiento en abdomen a 45 grados, uno tiene que saber que la estructura de la piel, ¿verdad? Y saber a qué punto de la piel quiere llegar. Para entonces hacer el ángulo adecuado. Yo, por eso les recomiendo que estuve, que se actualicen. Porque tratamientos, por ejemplo, como la Carbos, a mucha gente no les gusta. Dicen que la Carbos es un fracaso, pero es porque la Carbos ha sido mal aplicada. La Carbos tiene como 10 formas de ponerse. Los que hicieron, los que han visto cargos conmigo, los que han visto. Entonces, igual pasa con la visión. Igual pasa con la visión. Si no lo ponemos en el sitio de la piel en donde queremos que actúe, el tratamiento está pasando. Y este tratamiento es lo mejor que hay ahorita. Los que hicieron este combinante. Son maravillosos. Son espectaculares. Pero bien colocados. ¿De acuerdo? Número 27. Pueden ser también la que viene con la pelita de tu becumino de Nicaragua. O la de 30G, un medio, cuando no hay tanta adiposidad. Este, realmente está una persona delgada, que apenas tiene un poquito de grasita, que no la puede eliminar. Entonces, usamos la 30G, un medio. ¿Ok? ¿30, un medio o menos? 30G, todas son G, un medio. Un medio. Un medio. Sí. Un medio. Cuando hay ya bastante grasita en la toma. Y, por ejemplo, para ella, para Tifania. Si ella se quiere quitar un poquito de grasa, ¿qué gusto van a usar? Me la comenté. 30G, un medio. Sí. Porque no tiene casi nada. En cambio, como voy a hacer yo, tiene que usar la de 23. La de 23. Aguro. La de 23. 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 Ahí en la cocina. Sí, ya. Ok. Este, en abdomen, vamos a hacer el otro procedimiento, que ya lo vamos a ver en vivo. Ok. El que les dice que es el muslo, o microhidrolipoplasma. Otros lugares donde podemos aplicar enzimas recombinantes. En las áreas del glúteo, o zona posterior del muslo, donde haya semillas. Mucho cuidado cuando trabajen la parte del glúteo, porque recuerden que con enzimas tienen la lipasa, que rompe la grasa. O sea, entonces una persona que quiere tener esos glúteos maravillosos, ustedes lo que le van a tratar es la celulite. O sea, le pueden quitar sus glúteos maravillosos, le pueden quitar la grasa del glúteo. Así que alguien tiene que saber lo que están abordando. O sea, si van a trabajar en glúteos, porque es la acidez, van a abordar la piel glácea, nada más. Y si es celulite, nada más la celulite, ok. No toquen el resto de los glúteos porque queman la grasa del glúteo. No sé, las tres enzimas, claro. Bueno, si vas a trabajar tu glúteo, tienes que trabajar la celulite. Sabes cómo está todo ese panorama de la piel cuando hay celulite. El líquido retenido, no sabes que es formado. Entonces tienes que trabajar con las tres enzimas para poder comprar los glúteos, para poder sacar el líquido, para poder sacar la grasa. Pero tienes que abordar directamente la celulite. Se aborda el glúteo. Vamos a suponer que la persona tiene celulitis directamente en el glúteo y no hacia abajo. Donde es la celulitis. ¿Y qué pasa? Tienes que abordar directamente el huequito de la celulitis, ok. Y ahí lo hacen con 0.11c nada más. Porque si no, a su persona se le van a acercar los glúteos. O sea, sería el marcanismo. Tienen que hacer marcanismo muy bien en este caso, ok. En zonas donde hayan cicatrices, que no se hayan estructurado adecuadamente o tengan celulitis que el glúteo. A veces ocurre que a las personas les hacen cierta agresión y les quedan unas cicatrices que no son agradables. En esas cicatrices, nosotros podemos trabajar también con las enzimas recombinantes. No se va a quitar la cicatriz. Pero sí se va a mejorar la cicatriz. Se va a hacer más estética. Ok. Y en las estrellas pacientes, que son las estrellas cómicas, porque ayuda a blanquearlas y hacerlas menos visibles. En cuanto al tema de las estrellas, las estrellas no se quitan. Sí. Aunque les prometan, no se les prometan. Pero sí se mejora. En el caso de que las estrellas estén cómicas, ¿verdad? Como aquí viene diciendo, blanquearlas, las hacen menos visibles. Pero si ya las estrellas están nacaradas, también podemos introducir allí las enzimas. Ahí se vamos a entrar paralelo a la piel en el músculo de 15 grados. Y vamos a hacer que ese tejido, que está roto, que la tría es un tejido roto, se reconstituya y es mejor. Es un pueblo que podemos lograr mejoría. Pero en ocasión no podemos lograr. ¿Ok? Sí. Sí, sí, sí. No, para las enzimas recombinantes es cada 15 días la extensión. Y para plasma es mínimo 21 días a un mes, porque ahí en el plasma ya dependemos de lo que es la regeneración celular. Este, la regeneración celular del organismo de nuestra piel ocurre cada 21-30 días. Si nosotros nos llevamos, por eso, entonces cada 21-30 días nos colocamos plasma en cualquier zona de cuerpo. ¿La celulitis? ¿Cuál es la...? ¿La celulitis? Sí. ¿La de cocina? Si es la persona, si es en las más derritas veintigü once, en las est Corona por cintas... ¿Cuántas de contров? 0.1. ¿Y los cuadros se ven de dos centímetros o más? De uno a dos centímetros. Siempre se trabaja de uno o dos de cícatra porque ese es el cuadro de acción que tiene la edición. ¿Cuánto tiempo dispone el accesorio? Cuando ya esté la cicatriz realmente formada. Considerando la remuneración celular, vamos otra vez al tema de la remuneración celular, al mes de haber tenido la cesárea, la persona ya debe tener la cicatriz formada. También se puede tener una cicatriz. ¿También se puede tener una remuneración celular? Habría que ver la cicatriz. Ahí sí, no se puede decir. Mira, va a mejorar el 100% en los 100%. Así que hay que ver la cicatriz. La remuneración sería de uno o dos de cícatra porque es la remuneración. Y es el tipo de 100 a 10 grados. Así. Pudieras ponerlo en punto por punto, pero vas a gastar más material. Entonces entra así para ponerlo. ¿Ok? Vamos haciendo una remuneración. Igual, mínimo 15 días. El número de sesiones recomendadas desde 2 hasta 6 con un intervalo de 15 días entre ellas. Se recomienda fotografiar la zona para que después de ustedes y la paciente puedan visualizarla mejor. Y el tiempo de la zona de enara. ¿Vale? Y el tiempo de la zona de enara. En el respecto de un médico en el centro de la humanidad. tiene la persona, el efecto, o sea, entendemos el éxito, ¿verdad?, de cicatrización, el efecto de estimático. Entonces, sí puede mejorar, sinceramente, la cicatriz, pero yo con el caso de una cicatriz tratada con un esquema en una cicatriz en el rostro, y sí mejoró, pero no lo que se quería, o sea, no lo que ella quería ni lo que ella quería cualquier persona. Claro, la cicatriz va a mejorar, pero no digo que no va a mejorar, pero no lo que se tiene que ser. En caso de que lo que ella es el efecto de las otras cicatrices, tiene para avanzar. Por ejemplo, la garantía es el efecto de más o menos, más peligroso. ¿Qué es lo que se llama la cicatriz que se llama la cicatriz? Nunca lo he trabajado con mis clientes, sería interesante trabajar con mis clientes, a ver, porque hasta ahora nada más se ha trabajado con la adhesión. No hay ningún trabajo que reporte, haber trabajado con la adhesión, porque la adhesión en estas unidades es muy reciente. No sé. Sí. Sí. y 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 mira centímetros puede bajar de 5 a 6 de 5 a 6 pero pero si la persona está ayudando con el tema del 10 exactamente exactamente porque va a si va a reducir en general pues en todas las zonas abdominales de 5 a 6 centímetros entonces como se recomienda hasta 6 sesiones verdad la persona puede reducir hasta 36 centímetros pero acompañado de 10 ok alguna pregunta en y y y pero generalmente congelar con la tristeza la mezcla de la pejoría no chicas este tratamiento no se puede aplicar en personas embarazadas, en personas que estén lactando, silencio en personas embarazadas, ni que estén lactando ok las enzimas tampoco se recomiendan en personas diabéticas porque ya sabemos que en la diabetes la regeneración celular está disminuida entonces pudiera ser que no se consigan los efectos deseados y aparte si la persona tiene la glicemia no controlada el hecho de estarnos pinchando puede ser un peligro ok ¿Ustedes saben tomar la presión? no tomar la presión antes de ya tiene cuando se le va a anular ¿hay pacientes que ya no se está en el centro que se puede no va a tener la norma de panor de 145 o algo así la presión la presión debe ser 140 90 no debe haber normalidades de que 140 150 100 no esto es normal gracias no ella es una persona de siempre que tú te tomes siempre va a ser así porque si me sale es que lo ideal es que una persona que interesa mantenga su presión normal que me dices hay que tomar la presión sí aparte de la presión ¿sería alguna otra pregunta? si no hay ninguna otra pregunta entonces vamos a empezar con la práctica ¿ok? bueno ¿qué pasa? ¿de qué pasa? ¿el segundo de las redes centrales ¿de las redes centrales? ¿de las redes centrales? ¿de las redes centrales? ¿de las redes centrales? los quemadores no nos queman gracias entonces estoy utilizando los compartiles colinas que lo vamos a ver en clase ¿verdad? Este, la helicatintina, va a quemar la grasa y la piel va a quedar plástica, no va a pasar absolutamente nada, si hay agua, si hay edema, se va a quedar allí también, porque eso cumple una, pues las cosas, en cambio esto cumple tres funciones, el tema de grasa se reconstituye en la zona para que no haya placidez, también lo quita la helicatintina, ¿verdad? Bueno, es muy difícil tener una reacción alérgica, tiene que ser que hay reacción alérgica a la exigente, en donde viene la helicatintina, pero, ¿tú te vas a competir? Ya, cuando hay reacciones alérgicas en un paciente, bueno, primero, se recomienda, ¿verdad? Antes de ir a trabajar, sobre todo con la mesoterapia, no con esto, pero bueno. Si tienes alguna duda, ¿verdad? Puedes poner 0.11 a la exigente de la helicatintina. Si más o menos de esto, la persona no te va a ser alérgica a nada. Ok. En el caso de que una persona hiciera alérgica, su hormona debería tener en su cabina cosmiátrica una ampolla de de encarnetazón y saber invitarla. Sí, si es nada más que la persona se le está saliendo una erección, la puedes poner intramuscular. Ahora, si es que ya la persona, tú la ves y cambia de post. O que tiene dificultades hidratores, te van a ir el ácido de la vena. Gracias. Por ejemplo, si tú vas a trabajar el tensión inferior del rostro, si quieres hacer una 150. Si vas a trabajar patada, 150. Si vas a trabajar abdomen, abdomen se compone de tres zonas, abdomen bajo, abdomen alto, plato y palco, cuatro zonas en realidad. Si vas a trabajar abdomen bajo, tienes que cobrar 250. Si vas a trabajar abdomen bajo, si vas a trabajar abdomen, ¿verdad? Si quieres que haya resultado rápido, que la persona compran la de 1.500 unidades internacionales y eso vale 220 soles, lo que está costando ese frasco bajo. Oye, este a lo mejor no le alcanza, entonces tienes que ponerle otro, pero dice que dan 400 soles. Gracias. 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 Yo les recomiendo algo, evaluar a los pacientes, cuando pongan preso, pongan desde, o sea, la sesión desde, 150, la sesión desde, 250, porque entonces con el desde, queda abierta la posibilidad de evaluar a la persona, una persona obesa que tiene la cara así y que no tiene cuello, entonces no va a ser tiempo en la profesión, o sea, va a ser más. Entonces, pongan desde. Yo les digo estos precios porque no, este, pero no hay ni como nada, como una especie que no tiene estos precios, pero también depende del paciente, por eso te va a gastar el trastorno, el tiempo completo, o sea, y se puede guardar. No, no se puede guardar. No, no se puede guardar. Ya las que son en polvo, se pueden guardar por los 24 horas, pero las que vienen en la esquina, se pueden guardar hasta 3 meses después del virus. No, 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 en un sitio oscuro, este, y que no se aúna. Como la vitamina C. Como la vitamina C, no se aúna. ¿Alguna otra duda? Pregunta, posiciona. No se sabe. No se sabe. Porque eso no se ha estudiado, porque hasta ahora ningún médico Ah, bueno, ya sé su responsabilidad. Sí, puede ser que no pase nada. O puede ser que sí, porque como les digo, no hay trabajos a respeto y lo que se recomienda es que no se aplique en el sustentador. No, ni siquiera plasmo se le hace la embarazada. claro un momento un momento si todas las personas que están trabajando en cosmetría o que están trabajando en cosmetría hay algo que se llama la historia clínica del paciente y el compromiso que tiene que enfermar un paciente ustedes tienen que ser de la historia clínica para saber de qué enfermedad sufre la persona y ver si es candidato o no al tratamiento ¿verdad? y después el compromiso donde específica que se le explicó a la persona lo que se le va a poner el efecto que se le va a hacer y la persona tiene que firmarlo eso es para todo el que trabaja en cosmetría ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? muchas gracias y vamos a empezar con mi operación ok, vamos a ordenar muchas de cómo vamos a trabajar ¿verdad? para que todas puedan trabajar y todas pueden aprender ¿quiénes desean aplicarte encima? ¿tú te lo deseas aplicar? 2-33- ha negativo ¿utú te lo deseas aplicar? 2-3-3-7-4-4-3-5-6-7-7-7-8-6-7-10-7-7-8-7-9-10 Gracias. 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 puedo no estamos no no y no ah no No se puede... Sí, me enseñé a pensar en el mismo día, ¿verdad? Sí, sobre todo en la casa, porque no tienen ya un champiño de grasa. Pero yo no reconstituyo el mundial y lo recojo con la misma feridita. Sí, ponle la aguja de 30 de un medio. En rostro también podemos trabajar con la aguja de 30 de un sexto, porque eso sí la podemos ir completando. Sí, mientras que la de 30 de un medio, nada más introducimos el mismo máximo que la mitad de la aguja. No más de ahí, porque es que le atravesamos el mismo. No sé si se puede utilizar la otra mejor, ¿no? La otra más que más cuando no está empezando, de hecho. No, no, no. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Estamos quedados? ¿Dónde es el cuenso? Sí, no sé si. ¿Dónde es el cuenso? Sí, en cara sí. En cara sí llega. ¿Yo sé qué? ¿No tiene nada de particular? ¿No tiene nada de particular? ¿No tiene nada de particular? Ok, empezamos, le vamos a poner 0.1. Ok, vamos a poner 0.1. A 90, porque nada más van a entrar con el bisel y un pulguito. Ok. ¿No tiene nada de particular? ¿No tiene nada de particular? ¿No tiene nada de particular? ¿No? 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 ¿Claro? Sí, no tiene nada de particular. ¡Apúrate! Ok, vean cómo se pone, 90 grados. Este no es el plasma que no le va haciendo así. Ok. Ok. Esto uno simplemente le da presión en la zona y ya. Recuerden que habíamos hecho marcas de aquí, ¿verdad? Y teníamos que inyectar aquí abajo. Yo voy a hacer este lado y ella que haga el otro. Ok. Y ya después vamos trabajando cada uno. Ok. Ok. Entonces, uno aquí. Fíjense la distancia, ¿verdad? A la que yo estoy trabajando. De aquí a aquí. Entonces, hay dos centímetros. No, menos de dos dedos. Me los mide, los dos, me dan dos centímetros de dedo. Deben saber las medidas de sus dos dedos para que le sirva de guía cuando lo necesiten. Sí. Me los mide más. Sí, yo te la voy. ¿Tuedo? Sí, yo te la voy. Si tiene maquillaje como ella, ahí sí le limpiamos antes. Se le va a poner un poquito de rojo y se le puede tomar un poquito, se le va a durar un rato nada más. Y ya después le podemos pasar una cremita, si la tienen. ¿Aquí tenemos que ir a poner? ¿Vale? 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 Eso para garantizar que la persona se va a decir en un momento de infección y si no hay problema de nuestra tabla. Ok, en este caso no lo tenemos. ¿No se ve la desinitación que no se puede utilizar? Sí, está. ¿Qué es lo mismo? ¿Y la iglesia de la iglesia? No, no puedo tomar nada. Ok, ahora hay que ponerle aquí abajo. Ok, ahora hay que ponerle aquí abajo. Bueno, ya va, ya va, ya va, ya va. Sí, ya va, ya va, ya va. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Me dan un permiso para pasar? Puede ser. A ver, a ver, a ver. Gracias. 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 ¿Qué parte falta? ¿Y Jocelyn no la...? Ya, ok. Me falta esta parte de acá, ¿no? ¿Tú me dices qué fue lo que te inyectaron? Aquí no me puedo. Sí, con el martillo es mejor, pero no lo traje. Yo te amo. Ah, no. ¿Eso? Está muy fuerte. ¿El otro lo hay este para hacer? Sí. ¿Dónde hay más grasas? Sí. Ok, aquí vamos a la línea mandíbula. No, no. No, no. Hasta tres. ¿Cuánto le está poniendo usted? 0.1. ¿Pero para qué si no lo necesitas? ¿Dónde está el algodón? Te llevó todo a mí. ¿Se llevó todo? Yo se llevó todo. Yo, Céline, te llevó todo. ¿Tiene algo? Gracias. ¿Pero no lo van a gastar todo? Ah, ese es en polvo, ¿verdad? Ese no sé, mi amor. Yo me sé los precios de la que son. Es más comercial. Sí, para ti. Exacto, para ti. Pero con otras sí se ve resultados, ¿verdad? Sí. Sí, pero es que el polvo es mejor. No, no es que es mejor, es distinta. Es que fuera $80. Sí. Sí, eso se cobra $150. Y si la ampolla cuesta $85, no hay ganancia. Acuérdense que les dije que trabajen desde. No, porque la aguja es muy corta. No hay ninguna zona peligro que trae. No, porque la aguja es muy corta. No hay ninguna zona peligro que trae. Con una temática hasta donde llegue. Pero que la aguja es que no hay perdida. Un medio. Lo vai a trabajar. sí se quedó un poquito aquí acá doctora acá aquí ok ah pero con la cicatriz hay que hacerle con la aguja de 30 es un medio no te queda mucho ya va no sé si se afloja se afloja es extraordinario es que es una solución yo no agarro su polo y la mano no 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 Gracias, Paquita.